¡Vecina, la llama a su marido por teléfono! ¡Ay, si le he dicho al Ramón que no moleste por teléfono! ¡Ay, pero qué me cuesta, pues vecina, si está mal lado! ¡Pero apúrese! ¡Ya, muchas gracias! ¡Ah, sí, la llama a su marido por teléfono! ¡Ay, qué me cuesta! ¡Gracias! 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 ¡Ala — Aló! ¡Ala — Aló! ¡Suscríbete al canal! Colgó el رámen.